Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. ¡Morning Coffee! Llámanos, nosotros estamos ya despiertos. En Tijuana, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y el resto de la república, 01800-788-7606. ¡Morning Coffee! Yo no entiendo, ¿por qué tienes que empezar con 5, 4, 3, 2, 1? Ya, ya, ya estoy esperando. Para despertar. Tú sabes que no fue a otra parte. Padre, regresa a su silla. Bueno, no entiendo esta cosa. ¡Buenos días, coñonía! ¡Ups! ¡Buenos cofes, coñonía! ¡Buenos días, Tijuana! ¿Qué? ¡Buenos días, coño! ¡Buenos días, coño! ¿Dónde está el coño, padre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Oh! ¡I'm sorry! Muromay, ¿quieres poner la cosa? Sí, por favor. ¡Oh, oh! ¿Quiere contener el teléfono? Ah, bueno, esperamos a rezar mientras que tú contestas, ¿o qué? ¡Ahí va! Ok. Mientras que ella está hablando por teléfono. ¡Despierta, alma mía! ¡Despierta al nuevo día! ¡Contesta! ¡Y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos! ¡Consagremos este día a Dios! Manso y humilde de corazón, del deseo de sentirme apreciado, libreme Jesús. Del deseo de sentirme amado, libreme Jesús. Del deseo de ser ensalzado, libreme Jesús. Del deseo de ser elogiado, libreme Jesús. Del deseo de ser alabado, libreme Jesús. Del deseo de ser preferido, libreme Jesús. Del deseo de ser consultado, libreme Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbreme Jesús Del temor a la humillación, líbreme Jesús Del temor al desprecio, líbreme Jesús Del temor al reproche, líbreme Jesús Del temor a la columna, líbreme Jesús Del temor al olvido, líbreme Jesús Del temor al ridículo, líbreme Jesús Del temor al agravio, líbreme Jesús Del temor al recelo, líbreme Jesús Que los demás sean más amados que yo, ayúdeme Jesús a desearlo Que los demás sean más apreciados que yo, ayúdeme Jesús a desearlo Que los demás crezcan y yo disminuya los ojos del mundo, ayúdeme Jesús a desearlo Que los demás sean más alabados que yo pase el culto, ayúdeme Jesús a desearlo Que los demás sean más alabados que yo, ayúdeme Jesús a desearlo Que los demás sean más santos que yo, siempre que yo alcance la santidad que tú esperas y tú quieres por mí, ayúdeme Jesús a desearlo Amén Es una enfermedad Tres, dos, uno Aquí estoy, dime ya No entiendo Ok, en mis sueños Bueno, los que puedo compartir con ustedes porque los otros no puedo hablar Pero Me desperté Con una respuesta En primer lugar Me desperté porque Muramai me habló Ring, ring, ring Me despertó Pero en ese momento Estaba platicando con alguien Y dice ¿Y quién te introdujo al equipo? Y yo le dije Ah, María Tauber María Tauber Esta persona Yo tenía 17 años Y era la supervisora Donde yo entré a trabajar ahí Y me preguntaron ¿Quién? Y yo saqué Si me hubieras preguntado En cualquier minuto De cualquier día De mi conciencia De mi hora Mi día ¿Cómo se llamaba la persona que me introdujo a la compañía Donde yo trabajaba Hace Hace Treinta y tantos años más Porque Yo cincuenta y uno Y diecisiete años Hace más que treinta años Treinta y cinco años Digamos ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Quién sabe? No hubiera recordado Pero Despertándome De mi sueño La tenía Así Todo Bien Listo Qué raro ¿No? Cómo va Los sueños Hoy vamos a platicar De otra cosa Un poquito más raro Pero voy a necesitar Su ayuda Porque la verdad No soy experto De eso Jamás Y yo Yo lo hubiera dicho Yo 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 soy Una cosa que no Yo no miento mucho Algo Pero no mucho Y Pero yo nunca he visto El sentido Ni temor Tengo de la cosa Ni Si sé Algunas cositas Pero no mucho Y es acerca Del oculto De 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 Talismanes De Todas esas cosas De que Todo esto De 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 Las Horóscopas Las cosas que la gente Está Utilizando Para enfrentar Las dificultades De la vida y como yo no tengo nada de esto y no sé mucho de esto solamente la única experiencia que yo tengo es la experiencia de la gente y lo que he escuchado de otras personas en su experiencia también que difícil es de vivir a veces porque los problemas pues nos enfrentan y estamos buscando una solución entonces lo que pido de ustedes es algo sencillo pues ayúdenme ayúdenme pues de enfrentar esto y pues saber dónde pues dónde vamos y qué podemos hacer ayúdenme a hablar de las situaciones reales que mueva gente a estar buscando apoyo en el culto por qué y pues a ver cómo qué podemos qué podemos resolver en esto dónde está la falla de la fe o dónde está la fuerza en esto entonces yo sé que Muramay tiene algo que quiere compartir con nosotros en una cápsula y yo también quiero escuchar porque yo quiero pasar nuestras pláticas en algo fuerte entonces vamos a vamos a tener esta cápsula y luego regresamos para para escuchar sus opiniones como ve Muramay 3 2 1 morning coffee datos personajes tiempos litrúgicos y más en la cápsula de interés general morning coffee hola amigos os voy a hablar de una nueva religión o pseudo religión nacida en los últimos tiempos conocida como la new age o la nueva era que se está extendiendo por España a una velocidad alarmante es una religión algo ambigua llena de superstición con respecto a todo y cuyo sentido de ser es la unificación de todas las religiones acaparando su lado amable y desechando el lado negativo de estas como puede ser la existencia del infierno el machismo del islam o la exclusividad del judaísmo se apoyan en palabras científicas como energía fuerza y campos electromagnéticos para cambiar totalmente su significado técnico y darle un significado espiritual místico y por supuesto indemostrable se incluyen en esta religión diversas formas de ocultismo como clarividencia astrología tarot telepatía horóscopos conjuras de espíritus y otras aceptan a Jesucristo como maestro ascendido junto con otros maestros ascendidos creen en la reencarnación como medida de llegar a ser otro maestro ascendido como Jesucristo teniendo varias vidas para ir aprendiendo de ellas también creen en el karma en los ángeles y piensan que toda la gente a la que conocen la conocen por algún motivo místico y espiritual o bien ya la habían conocido en otra vida pasada sostienen que los escépticos no pueden percibir a los ángeles la energía los maestros ascendidos etcétera porque no tienen la conciencia abierta pero que cualquiera podría percibirlos repiten un mantra el yo soy seguido de frases cortas como la resurrección y la vida o el universo en acción o cosas por el estilo piensan que el vegetarianismo es un modo de ascensión espiritual y se apoyan en terapias alternativas como la homeopatía la acupuntura el uso de cristales de sanación el uso de velas de colores para enviar energía curativa y otras parafernalias por el estilo detengámonos un momento en analizar cada una de estas terapias alternativas la homeopatía se fundamenta en una afirmación no demostrada que consiste en que el agua tiene memoria así el agua puede entre comillas recordar el principio activo al que ha sido expuesta sin que haya ni una sola molécula de ese principio activo en realidad lo que se nos está vendiendo es agua porque si el agua tuviera memoria os imagináis la cantidad de excrementos detergentes insecticidas y otras inmundicias que el agua recordaría un pequeño sorbo y quedaríamos envenenados de muerte por no mencionar lo ridículo de otra afirmación base de la homeopatía que es lo semejante cura lo semejante esto quiere decir por ejemplo que si estornudas mucho te vendría bien la pimienta porque te hace estornudar es un ejemplo ridículo pero básicamente es lo que quieren decir con esto vamos ahora con la cumuntura la cumuntura se fundamenta en una afirmación de que tenemos un sistema de meridianos y puntos clave en nuestro cuerpo que ninguna autopsia ha podido aún localizar donde si clavas una serie de agujas se puede cambiar tu estado de ánimo paliar el dolor combatir enfermedades y cualquier cosa que eso os ocurra el uso de cristales de sanación es una práctica que se basa en que los cristales de diferentes tipos tienen diferentes energías en el particular sentido en los que ellos utilizan la palabra energía y pueden beneficiar al paciente en su enfermedad sus problemas personales o su estado de ánimo por último el uso de velas de colores se basa en que al beneficiado se le envía una luz por supuesto indetectable desde la vela y del color de la vela para que cada uno de sus problemas por ejemplo si tiene un problema de salud se le pondrá una vela verde si tiene un examen o necesita que se le estimule el cerebro se le pondrá una vela amarilla y si está muerto se le pondrá una vela azul para que su alma encuentre el camino y no se quede estancada en este plano seguimos con la verborrea pseudocientífica el grado de superstición de las personas que pertenecen aún sin saberlo a esta nueva religión es abrumador no contradicen teorías científicas básicas como el Big Bang o la evolución pero yo creo que tanta superstición es peligrosa porque en algunos casos estas personas se dejan en manos de terapeutas alternativos y lectores de carta cuando tienen una enfermedad sin recurrir a médicos profesionales que son los que de verdad les van a solucionar el problema cualquier forma de superstición cualquier forma de religión por benevolente que parezca ha de ser censurada y desacreditada porque no deja al ser humano desarrollarse como un individuo que piensa lógico y racionalmente merma la capacidad de elección porque después de todo existe el karma y de ilusiones vanas de una vida después de la muerte este es el punto que sin duda comparten todas las religiones incluida la nueva era la falsa ilusión de que después de la muerte su conciencia seguirá viviendo ¿acaso no pueden enfrentarse a la idea de que dejaran de existir? ya han estado en esa situación antes de nacer no existían y no se hacía un drama de esto ¿no pueden comprender que la conciencia es algo producido por nuestro cerebro de forma química? de todas maneras tanto a los seguidores de la nueva era como a los seguidores de las demás religiones algún día les llegará la hora y puede que en ese último instante de conciencia se pregunten ¿he tirado mi vida creyendo en tonterías? se despide Chusco ¿qué piensas de esto? en primer lugar que no entiende nadie aparte de que no entiende nadie ¿qué quiere decir esto? ¿qué? ¿cómo ve esto? ¿qué está diciendo? no solamente que todas estas otras prácticas ocultas no tienen sentido pero también tampoco tu fe que vas a dejar de existir no es como vas a dejar de existir eso es lo que pasó con ustedes antes de entonces como van a dejar de existir ¿qué va a pasar? ¿qué trauma hay en esto? antes de nacer no existías ¿qué en otras palabras Esquipidation? entonces ¿qué piensas tú? ¿qué hay en todo esto? ¿qué existe si no existe en todo esto? y por eso tenemos que consultar nuestra experta en medios de comunicación que fue a la Universidad de Comunicaciones Arras ahí al otro lado un lado de Toys Arras y Builders Emporium y pues ella va a explicar absolutamente todo uh oh muy bien ¿por qué no quiere conocer? hello muy buenos días muy buenos días mi mi este padre ¿y Jeff? ¿cómo está? si soy yo muy buenos días estoy muy muy gordo muy bien digo muy gordito y muy alto ¿qué piensa eso del tema? ah pues como supersticiones ¿no? pues si la verdad la verdad acá en la iglesia de Cristo misionero vinieron a regalarnos unos unos casetes o no discos que son este que el infierno y que sabe que tanto traen el otro hace 15 días en la iglesia ¿y qué es esto de que dice que pues en todos los porque cuál es el trauma si no si no vamos a existir después de la muerte en todos los no existimos antes de nuestro nacimiento ¿cuál es el problema de volver a lo mismo? ¿por qué tenemos que tener una fe en vivir para siempre? pues si es que solamente Dios sabe ¿verdad? porque nomás tenemos que estar nomás pensando en lo que Dios diga lo que lo que Dios tenga destinado para nosotros padre ¿verdad? pues si es cierto ese es cierto y ahí le tengo sus perritos ángeles ah que bueno mira Rosa yo quiero que digas a los padres que estoy muy 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 enojado con ellos ¿por qué padre? ¿por qué no vinieron al programa anoche? ah le voy a decir ahora y sabe quien tiene el padre Felipe Antonio Antonio Felipe tuvo que pasar dos horas pobrecito si yo lo oí pobrecito pero si le gustó no te preocupes si les voy a decir ahora padre yo soy Rosa regáñalo y no le des ningún perro a ellos y me da mucho gusto oírlo y somos somos de los madrugues de los madrugues de coñonía gracias Dios le bendiga mucho y gracias por estar con nosotros en esta hora si gracias todos los días y el día 7 allá en la escondida gracias Dios le bendiga gracias muchas gracias padre adiós adiós bueno no es cierto porque no fue la última vez pero no vamos a hablar de esto lo que vamos a hablar es la vida eterna no no es la vida eterna no es la pregunta es esta u otra pero si quieren compartir algo de la vida eterna con mucho gusto tenemos toda la eternidad para hacerlo o por lo menos una hora y media mientras tenemos que tenemos que escuchar de ti que piensas tú de las de estas todas esas cosas que estaba diciendo esas ideas del cultismo esas ideas de la de reencarnación de las diferentes velas que tiene que poner cuando la persona está enferma con todas esas cosas todas estas curaciones y los los chamanes y curanderos y hasta pues nosotros con nuestros con nuestros pues realmente invasivos ridículos acciones médicas a veces en que en que que realmente tratan tratamos de de mantener una persona viva aunque pobrecita la persona está sufriendo tanto de tantas operaciones de tantas cosas insistimos y insistimos en la vida que sea un ratito más que sea un ratito más un unos días más vamos a tener que quitar eso vamos a tener que poner otro vamos a tener que dejar la persona pues en en estado bien bien difícil en mucho dolor alto de drogas y todo eso solamente para aguantar el dolor en vez de decir no pues ya en el proceso natural del cuerpo o ya ya estuvo pero hacemos tanto y no 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 hay suficiente dinero en el mundo para hacer para no hay porque tantas ganas tantas ganas tenemos de prolongar la vida todo eso queremos escuchar de ustedes por eso otra vez vamos con nuestra experta en medios de comunicación y telecomunicación también ocultista Muramay Jiménez muy ocultista padre estás escondiendo todo de todo no se ve nada sí no pues es que si me ven se asustan padre nada de la guapura que están viendo ahí los que miren así como lo están viendo ahorita por internet súper guapo padre pues gracias como siempre a mí que no me vean no pues sí yo muy ocultista aquí con este medio ambiente fresco refrescante con las velas moradas los cuarzos amarillos las rosas de ¿cómo se llama? ¿what? las rosas místicas de no sé quién y los ángeles que me enviaron a las 3 de la mañana que tuve que abrir la puerta para que me llegaran los ángeles de la buena suerte y del dinero les comunico que si quieren participarnos de todo esto pueden comunicarse con nosotros telefónicamente al 622 89 62 aquí en Tijuana desde los Estados Unidos gratis toll free sin mandar ángeles ni nada ni prender velas nada más con que usted marque al 1-866-228-4305 y se puede comunicar desde los Estados Unidos para acá completamente gratis ahora que si está en la República Mexicana tampoco necesita que le pasen un huevo ni que le prendan el carbón el incienso perdón ni que le pongan el agua de Lourdes ni nada por el estilo ni mucho menos que la niña blanca le diga le dé permiso usted marque al 0-1-800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana 0-1-800-788-7606 ahora que si le gusta andar por los medios sociales por las redes nos encuentras en Facebook en Facebook estamos como Coinonia Informa Comunidad Coinonia Coinonia Radio Desvelados Coinonia Media Comunidad Coinonia y Jeffrey David Jeffrey David es el Facebook personal del padre así que por cualquiera de esos medios nos puedes mandar un mensaje o participar con nosotros de este programa y te prometemos que no te vamos a mandar ningún ángel ningún ángel para que te persigan ni te traiga malas vibras te lo prometemos ok así que nada de trebolitos nada de cositas raras aquí no nos movemos en esas en esas auras en esos ámbitos y no te mandamos nada de energías negativas ¿cómo ve padre? absolutamente excelente y eso es exactamente lo que estoy pensando yo pero sobre todo yo lo que estoy pensando es lo que están pensando ustedes quiero que nos llaman porque yo no tengo mucho conocimiento de esto honestamente yo le dije yo le dijera yo necesito escuchar de ustedes sus experiencias y además sus terrores y sus temores y sus y las cosas que ha pasado con ustedes utilizando estas este tipo de cosas si te ha ayudado como te ha ayudado hay personas que me han dicho que cuando se murió el esposo y que querían saber información acerca de una cuenta que tenía tenía que tener un seance y tenía que invitar a unas personas y tenía que preguntar ¿ah? ¿un qué dijo? ¿cómo? ¿seance o qué dijo? ¿qué es eso? ¿qué qué? ¿seance o qué dijo? un seance ¿qué es eso? donde se ponen todos en una mesa redonda y apagan las luces o algo así y luego invocan el muerto una sesión espiritista ¿cómo? sesión espiritista se llama seance en francés I'm sorry baby I'm sorry yo no sé tus espiritistas cosas pero ellos hablan a lo muerto y le le consulta y le pregunta dónde está la cosa y según así tuvo éxito que pudo encontrar dónde estaba la cuenta y quién tenía las las pero quién sabe yo por eso quiero preguntar yo quiero escuchar de ustedes mismos que han hecho estas cosas si sirvan si 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 vale qué hizo y por qué lo hizo y todo eso queremos escuchar en caso que ustedes quieran compartir conmigo porque yo no no le he hecho nada de eso ni bolas de cristal ni cartas de terror ni leer leer palmas ni nada de esto nada más el fondo de la taza del café la verdad nada nada ni 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 los las hojas de de té de frijoles de café el tabaco no sé nada de eso por eso yo necesito escuchar de ustedes los que lo han hecho o los que han tenido experiencias y los que quieren compartir con nosotros no tienen miedo bueno vamos a tomar un pequeño break y ahorita regresamos y no se vayan hermanos en morning coffee solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee porque tú lo pediste el grupo de teatro juan pablo segundo teatro con valores regresa con su exitosa producción el velorio sábado 31 de agosto en la capilla cristo resucitado de la nueva catedral nuestra señora de guadalupe zona río en punto de las 7 de la tarde cooperación 50 pesos reserva al 622 89 62 cupo limitado el velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder coinonía media invita ¿Quieres llevar a todas partes la programación de coinonía media? adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación tablet de 7 pulgadas android 4 memoria de 4 gigabytes y doble cámara frontal y trasera pídela tenemos una para ti marca al 622 89 62 costo por tablet 125 dólares tablets coinonía incluye aplicaciones para ver nuestra programación miel silvestre 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre 100% natural de venta en coinonía radio pide informes al 622 89 62 para uso gastronómico para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etcétera miel silvestre 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 92 114 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio son las 4 de la madrugada 31 minutos la temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados tenemos una humedad del 96% estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee morning coffee datos personajes tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general morning coffee muchos ya conocéis a José Luis París París y otros pues todavía no sabéis bien bien habéis visto vídeos habéis leído yo no os voy a explicar nada de José Luis vosotros tenéis que experimentarlo hoy la conferencia es sobre el 2012 cómo vivir la novera y cómo lograrlo no tenemos un programa por su parte concreto pero es que nos da igual sabemos que es una persona muy docta muy erudita es un psicoanalista renombrado lleva 30 años de profesión es un documentalista excelente es una persona que ha estudiado todas las culturas iniciáticas del mundo y tiene la inteligencia la capacidad es suficiente y la estructura mental como para metodizar pues todo lo que ha recopilado y ahora él pues considera y siente el llamado pues de ofrecerlo al mundo y el resto lo contará a ella por repetitivos que comienzan y terminan como el día y la noche descubren que nuestro sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja y lo acerca del centro de la galaxia es decir que el sol y todos los planetas se mueven en ciclos en relación con Hunapku la luz central de la galaxia encontraron que esa elipse ese giro completo ese ciclo que realiza el sistema solar dura 25.625 años a este ciclo lo podemos llamar el día galáctico la mitad de este recorrido digamos 12.800 años estamos cerca del centro de la galaxia de la luz es decir iluminados en el día de la galaxia la otra mitad del recorrido los otros 12.800 años estamos cada vez más lejos de la luz central es decir en la sombra en la noche de la galaxia como quien dice hay día y noche en la galaxia pasa lo mismo que en nuestro planeta pero a un nivel más grande cada día y cada noche dura 12.800 años descubren que dentro del gran ciclo hay contenidos unos ciclos menores que llevan la misma secuencia y tienen las mismas características que los ciclos mayores solo que a diferente escala esos días y noches de la galaxia tienen a su vez ciclos menores como los que suceden en nuestro planeta el día galáctico de 25.625 años está dividido en cinco ciclos de 5.125 años cada uno el primer ciclo es la mañana galáctica cuando el sistema solar acaba de salir de la oscuridad para entrar en la luz es un periodo de gestación de conformación el segundo ciclo es el mediodía de la galaxia donde el sol central es muy fuerte una etapa de desarrollo que culmina en su mayor expresión el tercer ciclo es la tarde donde se comienza a sentir menos luz luego viene el cuarto ciclo el atardecer que se convierte en noche donde se realiza una toma de conciencia de todo lo hecho y por fin la conclusión el quinto ciclo la profunda noche que vuelve a dar paso al nuevo amanecer a otros cinco ciclos y así eternamente la primera profecía nos dice que el sistema solar en 1999 está saliendo del último de esos ciclos que nos encontramos en el amanecer de la galaxia saliendo de la oscuridad y a punto de entrar en pleno día galáctico dice que al final y al comienzo de estos ciclos es decir cada 5125 años el sol central de la galaxia emite un rayo de luz muy intenso es decir brilla poderosamente iluminando a todo el universo este brillo este rayo de luz lo hace para sincronizar a todos los planetas y soles de la galaxia es como el latir lumínico del corazón de la galaxia palpita cada 5125 años nos dicen también los mayas que ese brillo es el resplandor inmenso ese periodo de transición que marca el final de un ciclo y el comienzo de otro dura 20 años un gatún lo llamaban ellos en ese periodo de 20 años en el tiempo del no tiempo los encontramos precisamente ahora durante los primeros años del nuevo milenio se han producido sucesos terribles terrorismo guerras desastres naturales hambruna y el resurgimiento de enfermedades mortales se trata de una situación sin precedentes y es mucho lo que hay en juego ha habido pocos momentos en la historia en los que el hombre haya estado tan cerca de provocar y sufrir una situación de destrucción a gran escala se trata de una situación sin precedentes y es mucho lo que hay en juego ha habido pocos momentos en la historia en los que el hombre haya estado tan cerca de provocar y sufrir una situación de destrucción a gran escala la constelación la constelación de Ophiucco tendrá un papel significativo en el cielo si trazásemos una línea desde el aguijón del escorpión hasta la punta de la flecha de Sagitario esa línea crucería el centro de la galaxia el espacio entre escorpión y Sagitario por tanto cobra una enorme importancia en el cielo existe una gran cruz que no se mueve y que está formada por la línea que va del centro de la galaxia hasta el borde de la misma y por otra que une el punto central del ecuador celeste con su punto meridional esa es la cruz divina aquí en la tierra tenemos la cruz mundana formada por los ángulos entre el equinoccio y el solsticio así pues la cruz de ocho brazos la estrella de ocho rayos la rueda de ocho radios representan la alineación espacial y temporal de la cruz divina sobre nosotros y de la cruz mundana terrestre no deja de ser sorprendente que dicha alineación solo se ve una vez cada trece mil años las cruces no se han alineado desde el año once mil antes de cristo hace unos trece mil años lo cual significa que el fenómeno está a punto de volver a ocurrir en el cielo existe una gran cruz que no se mueve y que está formada por la línea que va del centro de la galaxia hasta el borde de la misma y por otra que une el punto central del ecuador celeste con su punto meridional esa es la cruz divina aquí en la tierra tenemos la cruz mundana formada por los ángulos entre el equinoccio y el solsticio axial y temporal de la cruz divina sobre nosotros y de la cruz mundana terrestre no deja de ser sorprendente que dicha alineación solo se ve una vez cada trece mil años las cruces no se han alineado desde el año once mil antes de cristo hace unos trece mil años lo cual significa que el fenómeno está a punto de volver a ocurrir que vamos a meter vamos a meter un cohete en el espacio cinco cuatro diez nueve que es esto stop it oh padre que la cruz divina está que absurdo tenemos que estar dando todos los detalles de estas cosas porque se me hace tan tonto que no puedo ni aguantarlo pero yo no debo de estar expresando mis opiniones más bien quiero escuchar de ustedes lo que piensan ustedes mientras que yo duermo escuchando esas tonterías pero no 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 son tonterías son cosas muy buenas y quiero escuchar de ustedes porque estoy dando mi opinión no es para mí dar mi opinión que piensen ustedes que piensen ustedes de estas cosas porque bueno mucha gente lo cree uff la cantidad de libros que venden de esta cosa la cantidad de libros que venden de toda esta defina lo que es estas cosas defina lo que estamos haciendo dime exactamente lo que quieres sacar de esto Muramay lo que queremos sacar de esto es caer en la cuenta que nos están engañando que nos están vendiendo una ilusión y la están disfrazando de no sé de poder divino de la manera que podemos nosotros mismos cambiar pues no sé no sé qué es lo que quieren cambiar no no tenemos algo de santería porque yo creo que aquí en Tijuana yo veo mucho de eso la gente comprando las velas con las cruces con todos esos símbolos y todo esto y la y las tés y las las pomas y todas esas cosas que usan la gente es que ese es otro tema padre santería satanismo la santa muerte como es otro tema es la misma cosa no no precisamente porque esto de la new age este tira más a a una conciencia elevada pero yo lo que yo entendí de new age discúlme si estoy mal que estaban basados en los evangelios gnósticos y que la gente tenía un alucinamiento muy fuerte que aparte de la de la de lo que pues lo que lo que Dios estaba o Jesús estaba como empezando de explicar a nosotros pero no logró todo entonces por eso la gente de la 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 esta gente que que tiene más conocimiento de los demás son los que están trayendo todo esto y para conseguir un nuevo orden mundial está expresándonos a lo que no lo que Jesús como se olvidó o no no tuvo tiempo de compartir con nosotros entonces es muy importante que escuchemos estas cosas de new age para que nosotros no no estamos en la oscuridad de todos los 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 simples personas que son creyentes de la de la de la de la fe católica no sé no 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 entiendo pero todo eso tiene que ver con este es vas a esos lugares donde venden las lodos lodos que que tienen sabores y colores olores perfumes del yoga de los cuarzos si incienso y todo eso pero todo ok explícanos eso porque yo no entiendo eso que tiene que ver todo esto con con estos pensamientos si es un paquete o qué más o menos porque todo eso lo que supuestamente quiere lograr es que tu conciencia se eleve que abras el tercer ojo y puedas acceder a la divinidad pero a la divinidad que está dentro de ti no a la divinidad universal o algo así algo así centrístico pero que estaban diciendo de esos de mil años de cincuenta años de quince minutos antes de ir a dormir otra vez eso de que el ciclo el ciclo el ciclo espacial para la iluminación de la conciencia por eso decía que cuánto que decía que la mitad del ciclo en la luz y la mitad del ciclo en la oscuridad o no sé que algo así decía es por eso porque supuestamente en esa alineación de la cruz divina y la cruz mundana como decían ellos que fue ahora en el año dos mil doce con esa cosa de los mayas se iba a iluminar la conciencia se iba a abrir de nuevo e íbamos a entrar a una nueva era a la era de ¿qué? de acuario creo que sí según según dicen eso yo no sé qué se solará de acuario pero bueno así lo dicen ellos que esto nos va a llevar a una nueva elevación a una manera de encontrarnos nosotros mismos y no salir de nosotros mismos así lo entiendo yo en realidad híjole qué complicado hermanos espero que tú entiendas esto mejor que nosotros y puedes explicarnos porque yo no entiendo mucho yo sí me gustaría me gustaría saber más me gustaría entender más pues no sé si ustedes tienen un mejor conocimiento háblanos dinos explícanos cómo van cómo es esta cosa y si han tenido experiencias positivas o negativas de esto por favor comparte con nosotros porque pues es importante mira qué ignorantes somos no es que me da gusto estar la razón por qué escogemos este tema era precisamente para darles a ustedes pues una posibilidad de interactuar con nosotros sí de explicarme pues yo soy ignorante de todo esto y pues literalmente ignorante de todo eso no sé nada entonces si puede y también ha sido una cosa precisamente en estas que dice que supuesta conciencia elevada que volverá a la naturaleza de pero de una manera exagerada o sea no nada más cuidar la naturaleza como debemos hacerlo como guardianes que somos según según nos dice génesis no el libro del génesis sino hacernos uno con la naturaleza el espíritu humano que se une con el espíritu de la tierra de la madre tierra el espíritu de los árboles el espíritu de los animales el espíritu de las plantas y hacerse vegetarianos para no matar animales y para no maltratar más la tierra volverse a una a una tiene sus cosas positivas pero lo exageran pues totalmente unirse en ese sentido espiritual a la tierra para para salir adelante vamos a escuchar lo que esta persona tiene que decir si a ver muy muy buenos días padre soy rosa otra vez rosa pues explícanos todo eso ese es tu ese es tu fuerte padre es que sabe que el el enemigo no haya como disfrazar la iglesia porque ya ve que traen ahora que la santa muer el diablo en la muerte y no haya como echar a perder a toda la humanidad porque él se va a quedar reinando aquí en el mundo ahora ahora que ya no tarda mi padre santísimo verdad muchas gracias padre oh que dios que dios la bendiga gracias gracias padre pues pues como que estabas diciendo muromay ah pues eso que se que tratan de que sea una conciencia elevada de unión con la naturaleza totalmente para 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 hacernos uno con los venaditos uno con los conejitos y así cuando yo muera y reencarne pueda reencarnar ah tú también pues eso es lo que dicen ellos no sé o sea así lo expresan ellos no sé cuidarlos y la verdad yo creo que tú estás ahí con esta con esta gente no pues no me ve los cuarzos que traigo aquí de color amarillo y de color no sé qué cuota ah pues entonces no hay esperanza para ti y el incienso que prendo cada vez que va a entrar usted aquí para que no entre con malas vibras y el karma se le limpie y este y pueda conseguir dinero y hacerse rico oh yo necesito uno de estos bueno pues supuestamente eso es lo que hacen yo no sé supuestamente atraen atraen dinero hasta en facebook luego te ponen un montón de fotos de dinero y te dicen que pegues eso en tu muro y que lo compartas con no sé cuántos gentes y que te va a llegar el dinero y si no lo haces no te va a llegar y vas a ser más pobre de lo que ya estás a veces que ya sabe padre si le llegan las fotos a su facebook tiene que compartir el dinero para hacerse más rico eso se llama el karma o algo así usted hace el bien y pues le va a ir bien usted no se porta bien con el karma y con las energías con la señora Carmen híjole voy a portarme mejor con ella sí pues hay muchas Carmen padre híjole entonces tiene que portarse bien en el karma y para que todo le pase bien y se le resuelva bien y tenga usted mucho dinero y sea una persona rica y próspera en todos los sentidos y cuando se muera no reencarne en mosca ni en cucaracha ni en hormiga ni en perro sarnoso sino que reencarne en una rosa olorosa o reencarne en un águila que vuela o yo no sé algo por el estilo mire hermanos si tienen algo que decirnos si quieres salvarnos de nuestra ignorancia si se gusta participar con nosotros ahorita mismo Muramay Jiménez va a explicar cómo puede estar en contacto con nosotros los que están apenitas levantándose de la cama pues tal vez no van a querer levantarse escuchando estas cosas pero pues en todo modo ni modo tienes que hacerlo queremos escuchar de ustedes lo que son sus opiniones en cuestión de todo esto participen con nosotros Muramay ¿les puede dar las llaves de la vida eterna? claro que sí padre ahorita les mando tres ángeles a cada uno para que tengan mucho dinero y prosperidad y les vaya muy bien y puedan pagar todas sus deudas y les damos las llaves de la vida eterna claro que sí con los ángeles ¿cómo se llaman? pues hagan un montón de ángeles padre que ni al caso pero bueno que el ángel de la prosperidad el ángel de la buena vibra el ángel del arco iris para que te llegue todo bien a tu casa entonces para que si no quieres que te mandemos ángeles contrarios márcanos al 622-8962 aquí en Tijuana Estados Unidos 1-866-228-43 3-0-5 y desde la República Mexicana el 0-1-800-788-7606 miren hermanos no estamos haciendo burla pero simple y sencillamente estamos expresando lo que la gente no la neta si no digas que no es pura mentira porque bueno entendemos entonces si quieres que tocamos esto en serio hay que explicar en serio entonces llámanos para que nosotros podemos entender mejor no pues si porque es que así se expresa la gente y sobre todo bueno a mi no me gusta pero lo poco que veo a veces de la televisión en Televisa Telemundo TV Azteca y esas cosas como hablan del karma y de que tienes que leer tu carta astrológica y según tu horóscopo el signo que eres tienes que vestir de cierta manera con ciertos colores para que te vaya bien tienes que hablarle a los ángeles y prender ciertas velas de ciertos colores para que tengas novio o novia que sea rico y que te mantenga para que en tu trabajo tu jefe no te trate mal y al contrario te de las llaves de la oficina y te haga también jefe a ti son cosas que uno no entiende en realidad o sea todo yo como lo veo es tratar de hacer la cosa más fácil sin que tú te esfuerces sin que tú de veras tengas que poner de tu parte sin que tú te involucres ni seas responsable por los demás o sea te olvidas de quién es el prójimo y solamente te centras en ti que en realidad eso es lo que lo que quiere la nueva era está muy basado en el yoga está muy basado en el reiki en todas esas influencias orientales que de eso tratan nada más de que te centres en ti y los demás valen lo que valen yo tengo que decirles hermanos que soy demasiado ignorante de todo esto y no sé no sé no sé entonces tal vez lo trato con menos con menos respeto porque no entiendo nada entonces lo que me puede hacer es explicarme lo que es y así explicándome lo que es y tal vez si puedes hasta expresarme o explicarme la razón por qué están haciendo esto o algo así pues luego voy a voy a tener hasta más respeto por eso pero pues como no tengo nada de conocimiento de esto pues por eso tal vez estoy menos abierto a lo que lo que es esta experiencia y si han tenido experiencias pues dice yo iba a abrirlo para hacer un poquito más de de esto de la de santería y todo eso pero dice muy mal que ese es otro tema porque lo que a mí me gustaría escuchar de ustedes es esta idea de qué es qué es todo esto qué es qué es la 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 santería qué es todo esto pues por qué para poder entender mejor yo no honestamente si existía horas horóscopas si existía esta astrología si existía leer palmas y las bolas de cristal porque yo recuerdo mi mamá diciendo que tenemos que cuidarnos de todo esto y de huija y todo eso cuando era chico pero ahora pues ya es otra cosa ya es ya es mucho más marcado todo esto mucho mucho más marcado y quiero saber de ustedes qué qué es qué es lo que qué es lo que estamos hablando sí o no bueno mientras vamos a tomar un break a ver por dónde vamos solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee qué entiende la iglesia por aborto bueno pues entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida de la vida nosotros sabemos por la ciencia y esto no requiere ninguna cosa religiosa ni mucho menos de que la vida comienza en el momento de la concepción cuando se une en el cigoto que es el huevo uno los espermatozoides el espermatozoo con los óvulos en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad si se le proporciona todos los medios de llegar a ser un ser plenamente desarrollado si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas en cualquier etapa sea en sus etapas previas etapas medias o etapas finales la vida antes del nacimiento natural significa pues que es una vida si me dejaron vivir yo elijo la vida el aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007 5 años después los abortos practicados allí han sido cerca de medio millón solo en el DF esta cifra es mucho mayor sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros mujer sé valiente defiende el hijo de tu vientre si me dejaron vivir yo elijo la vida ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz contáctalo este es su correo electrónico elbuenpastor arroba comunidadcoinonia.com pregunta comenta aclara tus inquietudes don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios elbuenpastor arroba comunidadcoinonia.com coinonía radio coinonía radio coinonía radio trae para ti la cartelera arquidiocesana la cartelera arquidiocesana 24 de agosto TAFET te invita al tercer desayuno conferencia en San Miguel Arcángel parroquia en punto de las 9 de la mañana informes al 681 55 84 31 de agosto presentación de la obra de teatro El Velorio en las instalaciones de la futura catedral en zona Río 7 de la tarde comunícate al 622 89 62 para reservación de boletos 7 de septiembre desayuno proradio coinonía en restauran La Escondida en punto de las 9 de la mañana invitado especial padre Israel Ángeles Gil 7 y 8 de septiembre retiro para parejas en Casa Renovación Tijuana de 9 de la mañana a 5 de la tarde informes al 6 21 1558 invita a Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo 14 de septiembre Noche Mexicana Noche de Mariachi en la futura catedral de nuestra ciudad zona Río infórmate al teléfono 607 37 75 Noche Mexicana con sacerdotes de nuestra arquidiócesis celebrando la noche mexicana 24 de septiembre campaña de donativos para la Iglesia Católica de Tijuana El evento se llevará a cabo el 24 de septiembre de acuerdo a las últimas cinco cifras de la Lotería Nacional Los boletos los puedes adquirir en el Obispado o en tu parroquia Gracias por tu ayuda Coñonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana la cartelera arquidiocesana Son las cinco de la madrugada Tendremos para ti esta mañana noticias efemérides de la semana oración cartelera diosesana y más Levántate sonríe arriba corazones hoy va a ser el mejor día de tu vida Bienvenidos Morning Coffee Llámanos nosotros estamos ya despiertos en Tijuana 622-89-62 en Estados Unidos 866-228-4305 y el resto de la República 01-800-788-7606 Morning Coffee Morning Coffee Datos Personajes Tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general Morning Coffee COs Música Número Música Lugay Música El New Age, una nueva corriente que dice no ser una religión ni una nueva filosofía y mucho menos una ciencia, pero lo cierto es que contiene una mezcla de todo, en particular puede considerarse como un camino de expansión a la ciencia y al espíritu, mezclando un poco la visión del hombre y del mundo, la interpretación que se apoya en las leyes científicas, un poco más de misticismo y elementos de las religiones orientales y otro poco de cristianismo, todo ello dirigidos a la astrofísica. Es difícil darle una denominación por la forma en la que se desarrolla, pero intenta darle a la humanidad una nueva conciencia basada en el espiritismo, las terapias alternativas, la astrología y el gnosticismo. Una de las características principales del New Age es su relación con las diferentes religiones orientales, ya que busca fundamentarse en sus teorías, como la concepción de lo divino como un todo impersonal, la unidad del ser y de la nada, o la infinidad de la luz y la oscuridad, así como la reencarnación, una sola alma que renace en diferentes cuerpos. Considera la existencia de una fuerza mística, donde la fuerza femenina es la dominante, Gaia, la madre tierra, gran energía que rige el universo. Para el New Age, el hombre puede llegar a ser Dios y logra desarrollar sus potencialidades internas por medio de técnicas esotéricas y ocultas, basándose en ideologías falsas, haciendo a un lado la creencia del cielo y el infierno, la salvación, la muerte y el pecado. Se preocupa de explicar las cosas de la vida y la existencia humana a través de la experiencia sensible, antepone los sentimientos a la razón y la oración a Dios se convierte en un monólogo para sí mismo, donde lo que toma importancia es el propio yo. Al sustituir lo divino por el mismo hombre, el pecado pierde su esencia y se interpreta como una imperfección humana por la falta de evolución del individuo. Para el New Age, no hay distinción entre las personas, cualquiera puede seguir este tipo de ideales, una vida basada en las creencias adivinatorias, el tarot, las cartas españolas, la lectura del café o astrología, es decir, el destino del hombre escrito por casualidades del universo. Por tanto, una vida distinta a lo que conocemos, donde la adivinación se convierte en ciencia y el hambre por conocer el futuro en investigación. Es la era de Acuario, afirman, el hombre tiene que cambiar y dirigirse a un estado sensible, perfeccionando sus potencialidades y guiando su camino por el misticismo para lograr un mundo de paz. Un tema con mucho de qué hablar, peligroso por la idea tan atractiva de conseguir una vida fácil y contradictorio para la fe católica, que funda su fe en un solo Dios, creador de todas las cosas, donde la razón y lo sensitivo tiene su lugar. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. Ay, tú, tú dices que no la conoces, pero es tu tocaya, fulana Jiménez, igual que tú. Igual de loca, yo creo que yo. No, bueno, yo digo, ok, ya pues ya estamos entendiendo un poquito más, porque ya es de la cosa de la nueva edad de Acuario y todo esto, o de Acuario o el Acuario de San Diego allá con Shamu. Yo no sé. La verdad, hermanos, yo necesito que ustedes me expliquen estas cosas porque, mira, yo estudié en el seminario y también en la universidad de las otras religiones, de estas cosas, de los de reencarnación, Yin y Yang y todo eso. Yo estoy completamente educado en esto, sí, por supuesto. Y mis respetos a este budismo y el taoísmo y un hinduismo y todo eso. Pero lo que no entiendo muy bien es estas cosas de estas religiones populares. Estas. Ay, no, eso es un mal sueño, yo creo. No, ok, gracias, gracias por esta, este cápsula de tiempo de ir otra vez a 1960. Ok, que bueno, pero si necesitamos escuchar de ustedes que piensan eso. No me digan que no han tenido experiencias de estas cosas o han conocido gente que practican estas cosas o que ustedes dicen que son brujos porque este y por otro. Mucha ignorancia de nosotros también, pero me gustaría saber si les ha servido de algo. Bueno, yo no estoy solamente aquí para juzgar mal, yo también, yo tengo una mente muy abierta, no tanto, la neta. Pero sí, me gustaría escuchar lo que ha sido su experiencia para poder ver cuál es lo positivo de esto. En cuestión de reencarnación, ¿qué es lo que queremos? ¿De veras gente cree en esto? La mayoría de la gente cuando hablan de reencarnación realmente creen en eso o nomás están diciéndolo por seguir la onda chistosa. Hay gente que realmente cree que volvemos como hormigas o como ratones o como gente aquí de la Camino Verde o que de veras es lo que pensamos, que vamos a volver como reina de Shiva o de otra existencia. Y de dónde vienen estos pensamientos, porque van contra la lógica. Yo no tengo ningún recuerdo de cuándo era otro tipo de animal. No tengo, pues sí, a veces tengo como cruzan mis cables y todo eso y pienso que yo era el presidente de la república antes o algo así, pero ya no. Pero en serio, pues, ¿qué hay? ¿Qué hay en esto y dónde viene? Y pues, ¿cómo te convence o cómo te ha convencido de que por ahí es la solución de tu fe o tus creencias religiosas? No sé si Muramay tiene algo que quiere compartir de esto. Pues no precisamente. Ok, tienes otra. Una última cápsula, si no voy a cambiar el tema porque ya estoy enfadado. Sí, no, he estado buscando aquí algo acerca de esto. En la ciprensa dice, ¿cómo respondió Juan Pablo II a este desafío? Dice, no ha existido ningún otro pontífice que haya hablado con tanta valentía sobre un tema que a raíz de lo complejo y urticante, o sea, queda comezón, no pocos prefieren callar. En razón de la imposibilidad de incluir todas las manifestaciones, hemos seleccionado unos textos y párrafos relevantes. Especial importancia tiene el mensaje dirigido al tercer grupo de obispos norteamericanos en su visita al límine el 18 de mayo del 93, donde su santidad Juan Pablo II hace alusión a un tema grave, de grave consideración como lo es el de la penetración de ideas y conceptos de la New Age o Nueva Era, en la predicación, la catequesis, los congresos y retiros. Ah, sí, es cierto, ya me estás despertando. Con esas cosas, sí. Ah, ok. Llegando a influir incluso en los católicos practicantes. También es digno de resaltar... Religiosas. Sí, ya sé. No me digas que no. Sí, no, sí es cierto. Pero de bien raras. Sí, bastante. Pues explica unas experiencias que tuviste tú. No necesariamente en la orden donde estabas tú, pero conociendo otras, otras madres. Sí, porque nosotros éramos bien conservadoras en ese sentido. Nada de New Age, nada de nada de eso. Pero sí había, ¿ah? Sí, no, sí, sí conocimos a varios, sobre todo en el congreso, el que es ese en Anaheim. En Anaheim. Uf, está mal. Y sacerdotes y religiosos y religiosas que hay, Dios. Sí salían con la cosa esa de que el reiki y que el yoga y que el… no sé, cosas raras. También sí andaban con eso de los cuarzos y las velas de colores y que los… sobre todo los inciensos. Los inciensos y la medicina alternativa. O sea, como la medicina como tal, pues quizá no tenga esa influencia, ¿verdad? Pero ya cuando empiezan con que para elevar el espíritu, que la meditación trascendental y todo eso, entonces ya vamos por otro lado. Y es lo que tanto estuvo ahí batallando el Santo Padre Juan Pablo II. Y es algo que se ha venido dando incluso más después con, ¿cómo se llama? Con Benedicto XVI. Y ahora, pues no he escuchado lo que ha dicho Francisco, no he visto, pero pues algo va a decir con toda seguridad. Pero con esto, yo no sé si ustedes escucharon en su comunidad, pero el problema es que ustedes hasta usaban hábito, ¿no? Sí, nosotros usábamos hábito. Las que no usaban hábito, las que andaban así, no voy a mencionar sus comunidades porque me van a crucificar. Nos van a crucificar. Pues sí, pero la neta, sí, algunas. Ya sé. Qué sorpresa me daba cuando estaban practicando lesbianismo, cuando estaban hablando abiertamente de que pueden vivir vidas alternativas, que pueden tener experiencias para conocer más a su cuerpo y que las piedras tenía, tiene tratamiento de piedras para poder conocer su inner child, su inner being, su luz, su luz, la luz de conciencia que estaba dentro. Y no, no, no tomaron retiros, ya tomaron sesiones de yoga y de que, y pues así, posturas de, 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 de sentimiento. Hay, había un grupo, y no estoy echando mentiras, había un grupo de madres que tenía una casa, quiero decir que está cerca de Sepúlveda, y en esta área es una casa bien bonito, pero Sepúlveda en el, eh, cruzando hacia Los Ángeles, como el West, the West Valley of Los Ángeles, no West San Fernando Valley, pero más allá, y bien bonito lugar con un laquito y todo esto, y pues tenía un, 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 una tienda, supuestamente de cosas religiosas, pero ahí tenía chimes, ¿cómo se llama chimes? De campanitas, ¿no? Pues así, ese estilo de cosa, y todos los inciensos de todo el mundo, y de piedras, y de la, del Buda, de cosas de Tao, de, 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 de Yin y Yang, de, de toda la espiritualidad de los, de New Age, todo, y nada, 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 nada de los santos. Nada cristiano, sí. Sí, pero tenía San Francisco, lo tomaban San Francisco como un talismán, el que amaba los lobos o algo. Sí, pues por eso, por la naturaleza supuestamente, ¿no? El patrón de la ecología. Neta, what a whack job. Locas madres estas y por supuesto lo había quitado de su hábito y andaban en mumus y en perlas. Y cada quien viviendo en su departamento. Y su power, power cosas, power estéticas y eran madres. Sí. Y digo, no, este ya ni madres son esas madres. Digo, no, 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 esto está mal. No, sí, la verdad, la verdad, sí es cierto. Y pues habían perdido completo y luego ellas, ellas tenían mucho poder. Sí. Muchísimo poder en cuestiones de catequesis y todo esto. Y los más grandes puestos de poder disfrutaban estas endemoniadas. Entonces, no, yo no tengo mucha, nada, nada, nada de confianza en muchas de esas cosas. Y estos sí han infiltrado, no tanto aquí, porque no lo veo aquí. En México no lo veo. No, es más conservador México. Pues allá en Estados Unidos, pues por lo menos hay mucho de esto. En Europa también. ¿Sí? Sí. Pues yo no sé, no sé en Europa, porque las dos comunidades que están mis hermanas son bien conservadoras. Es que están los dos extremos en donde quiera. Bueno, en México sí yo no los he visto, pero pues por ahí se escuchan ciertas cosas, ¿no? Pero, y esto como insisten en ordenación de mujeres y todo esto, pero esto viene por, yo no sé, pero había mucho hablar de que habían estas, de que estas, algunas de estas religiosas habían encontrado en Wicca. En esta de, sí, sí, de la Wicca, porque se mete mucho con la naturaleza y con el ser femenino, con la exaltación del ser femenino, con ese poder que tiene la mujer. O sea, supuestamente por ahí va la Wicca, pero pues en realidad es brujería. Bueno, pues explícame un poquito más de esto, especialmente tú como una religiosa viendo todo esto, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Ten, 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 ten este, ¿cómo se llama? Ten valentía de explicarnos un poquito de esto. Pues en realidad, como yo fui juniora, pues sí estábamos un poquito relativamente protegidas, ¿no? Nuestra congregación en ese sentido sí era muy cuidadosa, precisamente por la experiencia que tuvieron durante el cambio del Concilio Vaticano II. Ya de que hubo, con eso que dijo, que se dijo que se modificara el hábito y mucha gente entendió que se quitara el hábito, ¿no? No, que no que se modificara, sino que se quitara. Entonces, a raíz de eso se dieron una serie de cambios en todas las congregaciones y hubo esas, como dice usted, ¿verdad? Del extremismo total que dejaron el hábito, dejaron la regla, dejaron la vida comunitaria, dejaron muchas, dejaron todo lo que identificaba una comunidad religiosa o la vida religiosa en sí. Y a nosotros nos protegían mucho en ese sentido, pero sí, pues cuando íbamos a los congresos como ese de Ana Jaime, pues sí veíamos, ¿no? Y sí sabíamos que existían precisamente todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo veíamos también. Era imposible no darse cuenta uno de lo que estaba pasando en la vida religiosa. Y más cuando ibas a reuniones o que por algún motivo te llevaban a alguna reunión de religiosas y veías a… religiosas y religiosos sin hábito, con guaraches, desaliñados, descuidados en su vestido, en su persona, con un lenguaje pues nada edificante, sino echando pestes, echando madres, como cualquier estirador que te encuentras en la esquina o cualquier taxista o calafiero, digo, sin no despreciarlos, pero es una realidad, ¿no? Y pues era una experiencia muy rara, porque sí, luego se te acercaban y platicaban contigo y querían atraerte a esa forma de vida que ellas tenían, que era completamente en contra de Roma, en contra del Vaticano, en contra de lo que dijera el Papa, y que fuera nada más tu propio conocimiento y tu propio ser lo que te moviera. Y en lugar de buscar esa unión de la espiritualidad cristiana, que es la unión con Cristo, era primero tú, después tú y el último tú. Tú eres tu propio centro, tú eres tu propia meta, tú eres tu propia finalidad. Y pues siempre eso, a veces, cuando tú todavía estás en el camino, en la formación, pues te mueve el tapete, ¿no? Te dice, bueno, ¿y por qué tengo que meditar y estar pensando nada más en Cristo cuando puedo estar meditando en otras cosas y centrarme en mí? Repetir, repetir, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y quedarme en el yo soy y no salir de ahí. Y ahí, eran cositas, eran detallitos que parecía que no, pero sí te movían, sí te movían. Y luego más cuando te decían, no, es que puedes conocerte mejor, usa el enneagrama, el famoso enneagrama, para que te conozcas bien y para que sepas alcanzar esa espiritualidad, esa unión contigo misma que te va a sacar adelante. Y pues te quedas, pues qué onda. Híjole, estoy como medio leyendo un artículo rápido de una mujer que es supuestamente una religiosa que dice que todo ha cambiado en la segunda parte del siglo XX. Dice que había una llamada dentro de la vida de las comunidades religiosas, siempre, siempre con el concilio segundo Vaticano, culpando al concilio por eso, ¿no? Siempre. Diciendo que tenía que tumbar las divisiones en las iglesias y vivir una nueva conciencia feminista, comunismo expandido, un conocimiento ecológico mucho más eminente. En 1955, dice, cuando entró en esta comunidad, que no voy a mencionar su nombre porque luego, luego vamos a estar hablando más de ellos, de ellas. Dice, vivimos esencialmente una comunidad en clausura. Clausura, no manejamos carros, vivimos en conventos. Cada año fue asignado una superiora de la casa. ¡No! Ya sé. ¡No puede ser! Es lo peor que pueden hacer. ¡No, no! ¡Asignado un superiora no puede ser! ¡Imagínese! ¡Qué bárbaros! ¡Ya sé! ¿Cómo se atreven? ¡Ay! ¡Ja, ja! Dice, imagínese que nosotros vivimos una uniforme, un uniforme horario diario, de que tuvimos que hacer todo para las cosas de la comunidad. Y si no estuviéramos en el convento a las seis de la tarde cada noche, y nosotros tuvimos problemas con nuestra superiora. ¡No! Mucho mejor de andar aquí en la calle. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Son religiosas! ¡Oh, Dios mío! No sé. ¿Cómo me hace enojar esto? Mira, si me conoce a mí, no más viendo que Sol Rocío anda con una bolsa, me molesta. Pues sí. ¿Por qué necesitas una bolsa? ¿Qué traes en la bolsa? No, pues tengo mi Biblia, tengo mi esto, tengo... No me digas que tienes tu compact y tu lipstick. No tienes... No tienes por qué tener una bolsa. No, pero yo tengo mi computadora, yo tengo mi Biblia, tengo mi esta, tengo mi otra. Porque cuando yo estaba creciendo, las religiosas no tenían nada. Tenía... Porque tenían votos de pobreza. Radical vota. Es diferente un sacerdote diosesano que una religiosa. Una religiosa toma votos de pobreza. Castidad y obediencia. Exactamente. Pero son votos. Un religioso, un sacerdote no. Un sacerdote religioso sí. Pero un sacerdote diosesano como yo, yo no tomo estos votos. Yo tomo un voto de obediencia a mi obispo y una promesa que no voy a casarme. Son mis promesas o votos, quiero decirlo en la iglesia. Pero una persona que está viviendo los tres áreas evangélicas. Es decir, pobreza, castidad y obediencia lo hace precisamente por la formalidad y la seriedad de su vida. Entonces, por supuesto, nosotros como sacerdotes, que nuestro trabajo es dirigir la iglesia y proteger la iglesia y proteger la vida de las religiosas también, estamos pendientes de esto. Entonces, cuando vemos que no están viviéndolo, pues ya hay problemas. Entonces, esta dice que es religiosa, pero pues es de una comunidad que ni siquiera está, sí está reconocida, pero a penitas y como más bien en caridad por las viejitas, las viejitas que vivía esto. Realmente, realmente es una vergüenza lo que ha pasado con estas comunidades religiosas porque abandonaron la fe católica y empezaron todo eso de la nueva edad y todo eso. Y de veras, con gusto, con gusto. Con muchísimo gusto. Porque entraron con esto de que precisamente de la wicca, de las brujas, de vivir una vida independiente, apartamentos, ir estéticas, cada quien tenía su carro, tenía que tener todas sus tarjetas de crédito en la mano, tenía que vivir igual en la par con los sacerdotes. Y así, así, si el padre hace esto, nosotros también tenemos, y pues no son sacerdotes, son religiosas y su vida es de vida religiosa, son de comunidad y no querían ser de comunidad. Y muchas, pero muchas, decidieron que sus vidas alternativas iban a ser institucionalizadas. Es decir, que iban a seguir con vidas que no son, no son adecuadas para un religioso y mucho menos por un laico. Pero iban a seguir viviendo así, pero iban a seguir viviendo así, con novias y con todo el show. Y para mí fue un enorme escándalo. Para mí. Yo recuerdo cuando, y si estoy hablando de más, yo recuerdo cuando yo estaba en ese chico en la escuela. Y que la hermana, María San Patricio, Sor María de San Patricio, llegó a clases un día, ya no Sor María de San Patricio, con su hábito desde su cabeza hasta el piso. Y como yo recuerdo que tenía unos pins en su hábito, en los lados aquí, y yo recuerdo viéndolos pensando, híjole, las madres ponen los pins directamente en su cerebro. Oh, híjole, wow, y tenía enorme rosario y botas. No, yo me respeto a estas madres. Bueno, llegó Pat, ya no me dices, ya no me digas, Pat. Pat. Ya, ya no María de San Patricio, ya Pat. Ni siquiera Sister. Ni siquiera Sister. Ya con su chiquitifalda. What? Y pues, no, 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 y ni duró, ni un año duró. Pensó que esta iba a ser la solución, tenía nueve años en la comunidad, esta iba a ser la solución, eso es lo que querían, vamos a tener una vida libre, vamos a vivir así, vamos a decir, y todos abandonaron esta farsa de comunidad, que no era comunidad. Y los únicos que se quedaron eran las viejitas que, pues, ahí están, todavía unas ancianitas, ancianitas, con su pin, viendo, viendo la tele en las casas de las viejitas, la casa madre, esperando su muerte en una comunidad que era. No, es triste. Unas de esas comunidades, de veras, llegaron a ser, híjole, que tenían doscientas escuelas en la arquidiócesis de Los Ángeles, tenía miles de religiosas, estaban encargadas de universidades y hospitales, y ahora no, ni unas dos docenas de mujeres amargadas, practicando cosas indebidas. Y bastante amargadas, ¿eh? Pero, qué raro, ¿no? Y a la vez, comunidades como las discípulas de Jesús, creciendo, infloreciendo, con los mismos tres, tres. Votos. Votos, aspectos evangélicos. Ajá. Pobreza, castidad y obediencia. Con esto es el chiste, a vivir la fe católica. Ahí está la diferencia. Wow. Estar con la iglesia, estar fuera de la iglesia. Yo viví todo eso, ¿eh? Sí, pues sí. Le tocó. Y a mí me tocó también, en mi ordenación sacerdotal, estas mujeres protestando, protestando en frente de la catedral, con enormes cartulinas diciendo, ordenación de mujeres, ya, sacerdotisas, ya. Y yo vi madres que yo conocía de chico, estas mujeres ahí protestando en mi ordenación. Y le dije, y le dije, yo me acercé ahí, mira, ¿quién protestó tú? Y si quieren molestarlas mucho, simplemente decirles, Sor, dime, ¿cómo le fue cuando entraste a la comunidad? Y le dije, uff, había dos, tres con el nombre, y éramos 35, 45, 60, y que no, la corona de flores, era muy bonito. Nosotros nos postramos en el piso, y que la, 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 y explica todo que sus mamás y papás y toda la familia y todo el mundo estaba ya en el día de su profesión. Y les digo, y les digo, y qué pasó, uff, se quedan nomás viéndote, ¿cuántos hay ya? ¿Cuántas hermanas hay ya? Y luego se quedan, híjole, todo lo que perdieron por andar, tocar, bailando con el demonio. Este es, tú bailas con el demonio y le va a pisar tus patas, y va a quemar tus patas a la vez. Ahorita regresamos, hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico. Con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles nueve de la noche. Por Coinonía Radio y www.tjcatolico.com La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Agenda llamada del buen pastor. Todos los lunes, de ocho a nueve de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de ocho a nueve de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi señor, cómo escapar de tu rostro, si de la alba la aurora sienta. La iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús y ya esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com Hagamos presente el Reino de Cristo en la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de ocho a nueve de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Por Coinonía Radio y www.tjcatolico.com.com Son las 5 de la madrugada, 33 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados. Tenemos una humedad del 96%. Y también les tenemos la actualización del Cruce de Garitas que nos dice que por San Isidro tenemos nueve puertas abiertas con una espera de cinco minutos. Línea Centri tiene una puerta abierta sin espera y el Cruce Peatonal, la Redilane, perdón, tiene siete puertas abiertas con una espera aproximada también de cinco minutos. El Cruce Peatonal es otra historia. Tiene 15 puertas abiertas. La espera es de aproximadamente 30 minutos. En la garita de la mesa de Atai tenemos tres puertas abiertas con una espera de diez minutos. Redilane tiene una puerta abierta con diez minutos de espera. Y en el Cruce Peatonal son tres puertas abiertas. No hay espera. Me imagino que tiene que ver con que se iba a cerrar el 805. Así es de que tome sus precauciones y tiene que circular por ese freeway. Recuerde que va a estar cerrado por reparaciones o algo que van a construir alguna rampa o no me acuerdo exactamente qué, pero lo iban a cerrar. Son las tres cinco de la mañana con treinta y cuatro minutos. Estamos en tu programa Morning Coffee con un tema muy interesante. Morning Coffee. Llámanos. Nosotros estamos ya despiertos. En Tijuana, 622-89-62. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y el resto de la república, 01800-788-7606. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus vejas. Este es el tema del día con nuestro arzobispo, Rafael Romo Muñoz. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coenonía Radio. Me equivoqué un poquito de vestido. No sabía que era el arzobispo. ¿Dónde? Yo no sabía que el arzobispo iba a venir aquí. Yo tampoco, padre. No, lo que les iba a leer era precisamente lo que dijo Juan Pablo II al tercer grupo de obispos de Estados Unidos en su visita a Límina en el 93, que dijo, Mientras sigue avanzando la secularización en muchos aspectos de la vida, hay una nueva demanda de espiritualidad, como lo muestra la aparición de muchos movimientos religiosos y terapéuticos que pretenden dar una respuesta a la crisis de los valores de la sociedad occidental. Esta inquietud del homo religios religios produce algunos resultados positivos y constructivos, como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad ecológica y el deseo de ir más allá de una religiosidad fría y racionalista. Por otra parte, este despertar religioso trae consigo algunos elementos muy ambiguos, incompatibles con la fe cristiana. Muchos de ustedes han escrito cartas pastorales sobre los problemas de que presentan las sectas y movimientos pseudo-religiosos, incluido el llamado New Age. Las ideas de la New Age a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no son conscientes la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos para religiosos prestan poca atención a la revelación. Más bien, intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia, basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo, que se expresa mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además, proponen a menudo una concepción panteísta de Dios incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana, reemplazando la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de la redención por medio de Cristo. ¿Cómo ve, padre? ¿Sabe qué? Yo creo que es más, mucho más endémico de un problema de fe. Es interesante. En todo eso, en ese artículo, no puedo mencionar el nombre de la religiosa porque esta comunidad todavía existe, existe en esta área, en San Diego, yo sé que existe religiosos en esta comunidad. Y pues no quiero que ustedes piensen mal, ni tampoco vayan a estar diciendo que Padre Jeff y Padre Jeff dijo X cosa contra de ustedes. Simplemente quiero decir esto. Es muy, muy interesante. Siempre mencionando la que el segundo concilio de alguno Vaticano insiste en cambios, en cambios en la vida religiosa, pero nunca menciona lo que es el principio de este cambio de expresión, que es perfectate caritatis. Perfecta caritatis, sí. Si no tiene esto, esto, esto habla de los, de los expresamente, de obediencia, de, 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 de. Pobreza y castidad. Castidad y de pobreza. Y lo que, la manera que tiene que estar vivido. Y lo que, entonces, lo que vimos es de, es este momento como un momento de desconectarse de lo que las, 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 las tradicionales fuentes de la, de la, de la vida cristiana y la vida evangélica y la vida religiosa. Y, como desconectarlo de lo que es una vida comunitaria. Entonces, estas religiosas supuestamente estaban tratando de pensar fuera de la caja. De ver nuevas maneras. Entonces, lo que, lo que hicieron es completamente una vida ironística. Estar viendo la vida, la vida religiosa como una, una, una exaltación de mujer. La Dios, la diificación de mujer. La Dios, Dios mujer, madre, madre naturaleza. Todas esas herejías que, que salen de la, de la nueva edad, tratando de, de, de convencer a, a mujeres, especialmente las, las, las mismas de su comunidad, de que el hábito es un símbolo de opresión. De, de que la vida comunitaria con las, con, con, con las estructuras de la, de la antigüedad, especialmente superiores y todo esto, es, es una, con una, con una confrontación contra su libertad como ser humano. Que nadie debe de decir a nadie más que tiene que hacer. Y que todos tienen que tener la libertad de hacer lo que quieren hacer cuando quieren hacer. Y pues, cosas tan, fuera de, y luego, de quitar la espiritualidad de, por ejemplo, los ejercicios de San Ignacio de Aliola. Y poner, en vez de esto, yoga. Y, y una expresión, yo recuerdo yendo a un retiro, hecho por unas religiosas de esta comunidad que estoy leyendo. En paz, descanse, demos gracias a Dios que fueran a su eterno descanso. Estas, estas religiosas, en, me, me, yo estaba en el seminario. Y nos pusieron en un, en un cuarto y todos, y son, somos hombres, eh. Hombres de veinticinco, veinticuatro, veintiséis, veintisiete años de edad. Todos, ok, agárrense de la mano y vamos a imaginar que estamos caminando en la playa. Y se escuchan las olas y el olor de la playa y el olor de, y le brisa en su sudad. Estúpidas esas cosas que no tienen nada que ver con un muchacho que está, que está en, 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 en formación de ser sacerdote. Y, pues, moviendo, pues, realmente, completamente fuera de una experiencia de, 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 de la fe de nosotros. Y, a la vez, diciéndonos en frente de nosotros, estamos sentados ahí, viviendo lo que es nuestra experiencia de seminario, pulándonos, volándose de nosotros porque estamos en, en, en sultanas, diciendo que nosotros queremos así, eh, eh, hacer una división entre ellos y nosotros. Y todo eso, y te digo, que, que, que raro. Yo pensé en, en, en aquel tiempo de que estas, eh, eh, había perdido su mente. Pero este es parte de esta, este camino a la influencia de nueva edad. Es, es una, una adopción de todos estos pensamientos de que somos todos igual, que, que, que yo tengo que, como, despojarme delante de, 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 madre, Dios, naturaleza. Tengo que entender el mundo con un nuevo, eh, paradigma. Que yo tengo que, eh, entender mi lado suave, mi, mi lado, mi lado, eh, tierno. Que yo tengo que ser, tengo que ser, tengo que entender la mujer que está viviendo dentro de mí. Todas estas cosas que, que le, le permitió, eh, a, ser pro-abortos. Yo conozco religiosos que son pro-abortos. Y, pues, eh, y, y, y hablar, quitar todo, hablar de, 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 eh, lenguaje sexista. Es decir que, mira, no se puede hacerlo tan fácil en español. Pero en inglés han hecho, híjole, heroicos esfuerzos de quitar todo eso. No puedes decir, hermanos. Ya no puedes decir esto. Tienes que decir, hermanos y hermanas. O mejor no nada, decir, eh, eh, gente. Pues aquí también se hizo un esfuerzo, ¿se acuerda cuando estaba Fox? Niños y niñas, muchachos y muchachas, hombres y mujeres, señores y señoras. Sí, tiene que siempre hablar inclusivamente. Que no pueden hacer. Y, y luego, es pura, es pura exaltaciones de mujer. Hablando de, 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 como diositas, eh, 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 brujas, eh, todo hablar ante, ante, ante hombre. Eh, pues, sí, buscar la manera de, de que, que odia el, 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 la figura masculina. Entonces, hasta un, un odio al, 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 al sacerdocio. Que le buscaba un sacerdote que era emasculado, básicamente, para ponerlo ahí, nomás para, para hacer la burla, ¿no? Porque ellas presidía en la, en, entre comillas, en la Eucaristía. Y nomás jalaba este hombre completamente masculado, emasculado, sacerdote, para hacer la consegración. Simplemente para hacerle la burla de este, de la, de lo que es la Santa Misa. Entonces, esto es lo que yo, yo mismo vivía. Yo experimenté esto. Y esas son las setentas y los ochentas. Y entrando en los noventas. En los noventas, bueno, no sé si todavía, si esta todavía existía. Porque ya en el sacerdote, no, ya no. Sí, pero sí existía, ya, ya pensando bien. Pero ya las personas madurando tantito de las más. Y bueno, damos gracias a Dios que morimos. Porque tú puedes empezar una, una acción así, un movimiento así. Pero en tiempo, en tiempo, pues se mueran la gente. Se mueren, se pierden poder. Y estas, ya, estas personas que batallaban tanto para destruir las comunidades, hicieron muy buen trabajo. Sí, excelente. Porque comunidades que tenían miles de, miles de religiosas, ya, ya no, ya no existen. Ya, básicamente han dejado, solamente unas que viven en casas de, 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 de jubileo. Sí. Pero miles, yo puedo mencionar, y no, no lo voy a mencionar, comunidades, pero formidables. Que desaparecieron casi completamente. Formidables. Sí. Comunidades enormes. Son unas casas, qué bárbaro. No, hablando de, de blancos, elefantes blancos. Construyeron casas porque en los cincuentas, cuando todo iba bien, y tenían doscientas, trescientas mujeres en formación, hasta más. Y algunas de esas comunidades que eran absolutamente enormes, invirtieron en enormes casas de formación. Y, pues, tenían, tenían, eh, Immaculate Heart College en Los Ángeles. Tenían Immaculate Heart High School en Los Ángeles. Tenían como setenta o más escuelas en Los Ángeles. Tenían como mil, mil, o más, mucho más. Como cinco, seis mil religiosas. Y de, 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 de repente, fum. Nadie. Nadie. Y la división entre las comunidades, una comunidad chiquitita se fue para acá y otra para allá. Hasta en la, en el corte llegaban peleando por, 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 por los terrenos. Quién iba a quedarse en esto, quién iba a quedarse en otro. Y todo, todo, un grupo con, con Corita Kent, en paz descansa. Una de las religiosas. Peleando, artista, artista haciendo su, 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 su arte moderna que no entiende nada. La que usan las lineas ahí en el papel y nos dice que era, era quien sabe qué. Pero, pues, la gente compraba porque era una madrecita. Pero, si se fijan en esto, el daño que hizo todo esto. Bueno, ellas, por supuesto, van a defenderse hasta, porque, hasta la muerte. Porque si no, su vida fue inútil. Se van a defender porque van a decir que tenía que ser heroicas, religiosas, para abrir puertas por las nuevas. Pero si se ha fijado que todas las nuevas comunidades son tradicionalistas, que usan hábito, que están siguiendo la santa regla, que están viviendo como ellas tenían en el pasado. Lo que construyó, básicamente, y podemos decir que la vida religiosa en esos tiempos, antes de los sesentas, construyó Estados Unidos. Porque se fija, todos los italianos, alemanes, franceses, españoles, mexicanos, toda la gente que estaba trasladando a Estados Unidos, que llegaban por la isla Eles, salieron de ahí, ¿y dónde fueron? A los barrios de los italianos, barrios de los polacos, barrios de los franceses, barrios de los mexicanos, barrios de todo eso. Donde había madrecitas que les enseñaba el inglés, que trabajaba 18 horas al día, dormían 6 horas y estaban otra vez en las escuelas católicas, asistiendo, atendiendo y levantando a estos chicos, dándoles una excelente educación por salones con 80 o más niños en cada salón, y haciéndolo casi gratis, porque cuando tienen un ejército de religiosas que estaban dispuestas de trabajar por casi gratis, porque tenían votos de pobreza, podían hacerlo y darle calidad, disciplina. Y estos chicos son los que crecieron y que son los que ahora ven la tele en Estados Unidos, los mismos comentaristas, los mismos que Chris Matthews y toda esta gente famosa de la tele, que dice, cuando yo estaba en la escuela, yo fui a la escuela católica. Y las madres en esos hábitos, las madres pegándome mi mano con la regla, las madres gritándome, por supuesto, imagínense con 80 chamacos mal hablados, mal portados y todo esto, y una sola religiosa que tenía tal vez 25 años de edad, con 80 chamacos, no tenía que ser hermana terrorista, no había otra manera, y pues sí, tenía que imponer disciplina, tenía que enseñar a estos chamacos y tenía que estar en su hábito, y tenía que ser fuerte, 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 fuerte a esos chicos, y tenía que darles disciplina que no iban a tener en ninguna otra parte, porque estaban viviendo en un barrio, necesitamos esto aquí, en Camino Verde, eso es lo que necesitamos aquí, una escuela parroquial que tiene madres así, para imponer disciplina a nuestros chicos, y insistir en su excelencia en educación, en su excelencia en todo, y ahora, todos los leyes no favorecen nada de esto. Todo lo contrario. Pero absolutamente todo está en contrario de una civilización civilizada. Así es. ¿Está raro o no? Y es que todo es influencia de la New Age. Todo va para allá. Y hasta las, no podemos ni siquiera tener religiosas, no podemos tener madres así como tuvimos, las valientes y fuertes religiosas como tuvimos antes, así, porque no permite ni la sociedad, ni la misma persona, todos están buscando su comodidad, pero estas mujeres, ¿cómo se sacrificaban en los sesentas? Y pues, tal vez, precisamente por tanto estrés, y que difícil fue su misión de, 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 inculturar unas generaciones de inmigrantes en Estados Unidos, tal vez, toda esta presión es lo que, y falta de oración o falta de recogimiento, y luego utilizaban el pretexto algunos del concilio segundo Vaticano para destruir todo esto. El demonio entró a la iglesia, la verdad. El demonio entró a la iglesia durante este tiempo. Y hay muchos libros que hablan de esto, que el demonio entró a la iglesia en esto. No fue de afuera, fue de dentro. Sí, porque ya estaba adentro, no estaba buscando la chanza. Y se hizo mucho, mucho daño. Y todavía estamos hasta aquí en México sufriendo de lo que pasó allí, porque las, entre comillas, las reformas y todo, lo que pasó allá junto con las reformas que tuvieron, tuvimos aquí en México, de anticlericales y antireligiosas y todo esto, pues, puso, puso mucho, mucho de nuestros más grandes y mejores principios en el Campo Santo. Y es difícil. Ahora ya, pues, educación católica, ¿qué es? Es refugio para la gente que tiene poder y dinero. En la gente pobre, ¿dónde se queda? Se queda en escuelas públicas nada más. Y es muy diferente que el tiempo pasado. En el tiempo pasado, la escuela católica era el refugio para la gente más necesitada, la gente más pobre, pero era una educación excelente. Y su manera de salir de la pobreza y escalar en la sociedad. Y, pues, todo esto fue el resultado de estas, de todo esto, de brujería, de, 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 de New Age. De quitar a Dios, de sacar a Dios de la vida. Qué triste. Pues, hermanos, ya estuvo nuestro programa. Discúlpeme por no, pues, no hubo mucha participación afuera, pero, pues, por lo menos, pues, Dios, lo que Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. No se vayan, hermanos, tenemos todo el día de programación. Quédense con nosotros. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Hola, 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 hola.